Anda que vaya tela, vaya tela, vaya tela. Otro ridículo más. Dentro vídeo. Muy buenas por decir algo a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Lo primero, muchísimas gracias por estarme viendo y más en las circunstancias que son. Y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid. Hoy, al final, otra derrota, otro partido en el que hemos salido con una actitud absolutamente contraria a la del partido ante el Inter. Si el otro día dijimos que este era el camino, el debe claramente no es el camino a seguir. Ha sido un partido absolutamente lamentable a nivel de actitud. ¿Qué hay que decir aquí? Que evidentemente, y esto, o sea, me diréis que puede ser excusa y que tal y que cual, y no. Bueno, empiezo diciendo que hemos jugado absolutamente lamentable y que hemos merecido perder. Pero también digo que esta liga está peligrosamente preparada para que el Real Madrid no la gane. Los dos penaltis que le han tangado al Real Madrid en la primera mitad me han parecido absolutamente vergonzosos. Entiendo que el penalti de Nacho es, es evidente que es, pero el penalti a Hazard es. Y además hay un VAR que lo revisa y no lo ha pitado. Y que el penalti a Marcelo es. Y eso lo ve un ciego. Con lo cual, a partir de aquí, ya podemos empezar a decir y a despotricar acerca de un Real Madrid que ha jugado absolutamente lamentable. Que ha salido falto de concentración. Que ha salido falto de actitud. Todo lo contrario a lo que ha dicho Casemiro en las declaraciones pospartido. Donde ha dicho que ellos se han entregado desde el principio hasta el final. No es cierto. Para mí el Real Madrid se ha entregado en la segunda parte después del triple cambio que ha introducido Zinedine Zidane cuando han entrado Odegaard, Mendy e Isco. No digo que haya sido un prodigio de partido porque ni muchísimo menos lo ha sido. Pero sí que es verdad que a partir de ahí ha habido algo más de voluntad. Lo de de Hazard, la verdad que ya es absolutamente para tirar la toalla. Ahora, estaba viendo el partido por el plus y primero se decía que era un problema muscular. Luego se decía que se había hecho daño en una acción en el tobillo. Yo ya no sé qué pensar, pero al final, si Bale era de cristal, lo de este tío es que ya parece que había venido por fascículos. Y cada vez tengo menos fe en que este jugador pueda tener rendimiento. Y no sé si lo mejor sería venderlo en el próximo mercado de fichajes antes de que se devalúe todavía más. A nivel de partido, pues insisto, lo primero felicitar al Alavés porque ha hecho su partido. Han salido con muchísima actitud. Creo que los dos delanteros, curiosamente los autores de los dos goles, tanto José Lu como Lucas Pérez, han hecho un partido absolutamente colosal. Lucas Pérez más a nivel de técnica, con un fútbol más vistoso. Y luego José Lu ha ganado muchísimos duelos aéreos, ha jugado súper bien de espaldas y creo que han sido los auténticos artífices de este triunfo. Lo cierto es que de los dos goles que ha logrado el Alavés han sido regalos del Real Madrid. El primero, ese penalti, Nacho, que sale como un portero de balón mano para parar el balón en el minuto 5. Y después en la segunda parte, Courtois que hace lo que me enseñaban a mí en fútbol escolar. Que es que un portero nunca puede sacar el balón pasándolo al centro así y más cuando te ves algo apurado. Porque el regalo que le ha puesto al delantero, de verdad, yo creo que es una de las mejores asistencias que va a recibir José Lu a lo largo de toda la temporada. A partir de aquí decir que ahora mismo era el partido más asequible que tenía el Real Madrid en este turmalet de partidos en estos 9 partidos en 33 días que tenían que afrontar los pupilos de Zinedine Zidane. Luego el Liga, dejando aparte los compromisos en Champions, le viene la salida al Ramón Sánchez Pizjuani. Luego el derbi en casa, donde yo creo que o el Real Madrid recorta ya sí o sí, o ya definitivamente va a haber una distancia bastante, bastante compleja. La verdad que en estos dos partidos se antojan absolutamente cruciales, vitales para las aspiraciones de este club en la competición doméstica. Evidentemente, el juego, las sensaciones y los resultados no invitan en absoluto al optimismo. Pero por ejemplo, en los últimos 10 minutos con ese palo de disco también nos han enseñado que con este escudo, la verdad, que todo puede ser posible. Pero viendo la actitud y las actitudes que están mostrando estos futbolistas, no invitan en absoluto al optimismo. El once que ha presentado Zinedine Zidane dentro de lo previsible, aunque creo que podría haber optado por Nacho como lateral diestro y podría haber puesto a Eder Militao como defensa central. Creo que quizás hubiera sido más lógico para dar un poco de descanso también a Lucas Vázquez. Un Lucas Vázquez que igual que hemos dicho lo bueno, tengo que decir que a mí no me ha hecho ni puta gracia al final del partido ver cómo estaba comentando la jugada con un contrincante del Alavés. Es prácticamente a carcajada limpia después de haber encajado esta derrota. Yo creo que por respeto a los aficionados, yo evidentemente entiendo que tú felicites al rival, porque al final el Alavés ha merecido ser felicitado y hay que saber perder. Pero una cosa es que tú felicites al rival y que se vea que te vas jodido a tu casa. Y la otra es que salgas ahí partiéndote el pecho como si salieras de ver una película de humor. Creo que esto no puede ser que no tenga consecuencias porque al final con todas estas cosas los jugadores del Real Madrid se acomodan y da pie a lo que estamos viendo. A que uno te llegue gordo a principio de temporada, a que otro no te corra, a que otro solo te corra los últimos 10 minutos. No sé, a que luego también te juegue un Marcelo que en todos los últimos creo que han sido 18 partidos con él en el terreno de juego hemos perdido 15. Y para adelante y sigue jugando. O sea, al final si estas cosas no se corrigen, pues es complicado que mejoremos. Esta es mi opinión acerca del partido. Lo único que me queda es decir quién ha sido el mejor jugador del Real Madrid y quién ha sido el peor. Es complicado una cosa porque pocos ha habido buenos y muchos ha habido malos. Pero tengo que decir que en cuanto al mejor a mí, el que me ha parecido más decente ha sido Rodrigo Góez cuando ha entrado por Eden Hazard. Tampoco ha sido, tampoco ha inventado la rueda. Pero sí que es verdad que quizás era el que estaba intentándolo más. Ha tenido una en la segunda parte que ha salido ajustadita al paro en un disparo por debajo de las piernas de un futbolista cada vez que nos podía haber metido antes en el partido. Y es al que he visto como que le metía más ímpetu, que le metía más ganas y al que quizás tendrían que haber buscado un poquito más. Y en cuanto al más flojo, voy a poner dos y me explico un poco. Igual que el otro día puse a dos muy buenos que fueron Nacho y Lucas Vázquez. Hoy tengo que decir que los peores han sido Nacho y Thibaut Courtois. Y os digo, para mí el partido de Nacho ha sido absolutamente lamentable. Ha provocado el primer penalti, le han ganado la espalda. Y si no llega a ser por el segundo que es Thibaut Courtois, el segundo que he nombrado, nos caen 6 o 7 debido a los despistes defensivos de prácticamente todo el equipo, pero en especial del canterano del Real Madrid. Y en el caso de Courtois lo de meter porque, aunque es verdad que ha hecho grandes intervenciones, y de hecho probablemente si no hubiera cometido la estrepitosa cagada del segundo gol del Árabes, lo hubiera puesto como MVP porque ha salvado muchísimas, insisto, pero ese error a Rafal condena a un portero. Al final, un fallo en un portero es cierto, es injusto, pero es así. Se nota muchísimo más que el de un jugador de campo y por eso Thibaut Courtois tiene que estar aquí además porque en esta temporada no es ni la primera ni la segunda cagada que comete juntando el Real Madrid con la selección belga. Con lo cual, tirón de orejas al portero del Real Madrid. No me preocupa el caso de Thibaut Courtois porque, insisto, en muchas otras intervenciones sí que lo ha hecho bien, pero sí me preocupa, y mucho, la actitud y los automatismos del equipo. Porque, por ejemplo, en esa falta que ha lanzado Odegaard, en la que parecía una jugada ensayada a la que Isco ya había arrancado, pues muestra la clara falta de sintonía, la clara falta de química y la clara falta de estar metidos en el partido como bloque y como equipo. Y la falta, evidentemente, de ambición para levantar una situación adversa. Ahora sí, concluye así mi opinión y ahora me queda saber la vuestra. Decidme si sois optimistas, si creéis que podemos revertir la situación, si creéis que daremos un puñetazo encima de la mesa después de estos cuatro durísimos partidos que vienen, dos de Champions y los partidos de Liga entre Sevilla y ante el Atlético de Madrid. Comentarme, darme like, suscribiros a mi canal, compartirlo con vuestra gente, compartirlo en redes sociales porque cada vez vamos siendo más y eso está creciendo un montón y estoy muy contento por ello. Y mañana vendremos con más contenido. ¡A la Madrid siempre!